Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, te vamos a revelar el ex madridista que podría fichar gratis el FC Barcelona para suplir a Gerard Piqué. Y todo lo que tiene que ver con el partido de mañana de Champions League contra el Dinamo de Kiev, incluida una noticia sobre Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias en este día previo al partido de Champions League. Mañana a las 9pm, hora peninsular española. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación chicos. Vamos a ver qué ex madridista planea fichar el FC Barcelona. El pasado verano el Barça cerró el mercado de fichajes sin poder concretar las llegadas de Memphis Depay para la delantera, ni la de Eric García del Manchester City para la defensa. Pese a que ambos eran una prioridad para Koeman, la necesidad de hacer llegar al catalán por encima del neerlandés venía motivada por los pocos efectivos que la primera plantilla tenía en la posición de central. El club vio como cerraba la ventana de fichajes veraniega sin cumplir sus objetivos, por lo que estos se pospusieron a enero. El problema es que por ahora solamente la llegada de Memphis Depay parece factible, ya que el Manchester City parece haberse cerrado en banda a la hora de abrir la posibilidad de negociar por Eric García en el mercado de fichajes de invierno. El plan del FC Barcelona era insistir por el ex azulgrana en invierno y dejar su fichaje para verano, ya como agente libre. En caso de obtener una nueva negativa de los citizens, el problema es que la grave lesión de rodilla de Gerard Piqué ha elevado las urgencias. El central culé puede perderse en lo que queda de temporada, añadiéndose a la baja indefinida de Untiti y a la de Ronald Araujo para las próximas semanas. Con Climent Lenglet como único central del primer equipo sano y disponible, el Barcelona sabe que fichar no es un capricho sino una necesidad primaria. Y ante lo compleja que es la operación de Eric García, el club azulgrana podría intentar otro fichaje a la desesperada. El problema es que por la delicada situación económica del club, el futbolista que llegue deberá ser de un coste muy bajo. El mercado ofrece una opción muy apetitosa coste cero y es la de Ezequiel Garay, que terminó contrato con el Valencia y que a día de hoy está sin equipo. A sus 34 años acumula experiencia en grandes equipos como el Real Madrid o el propio conjunto Che, siendo un futbolista importante en ambos y también en la selección de Argentina. Dadas las dificultades financieras a la hora de fichar a un central contrastado, el ex madridista gana a peso como alternativa. Eric García es el objetivo y el central de futuro, pero Ezequiel Garay puede ser una muy buena opción hasta verano. Se trata de un defensa con buena técnica para salida de balón desde atrás, buen juego aéreo, experiencia en la liga y posiblemente aceptaría un rol secundario y un contrato corto. Además, al ser un agente libre, podría llegar ya mismo al Camp Nou sin tener que esperar a enero. Por tanto, chicos, es una posibilidad real la de fichar a Ezequiel Garay en el FC Barcelona. Vamos ya a hablar, chicos, de todo lo que tiene que ver con el partido de mañana, como decimos, 9 horas sobre la peninsular española en el campo del Dinamo de Kiev. Uno de los que ha hablado en la rueda de prensa previa ha sido el único central que no está lesionado a día de hoy en el Barcelona, de Climent Lenglet, que se muestra optimista a pesar de la situación del equipo y es que comenzó explicando la importancia de la cita europea de mañana y dice Sabemos que este partido es muy importante para ganar después de la última derrota y porque si aseguramos el pase después el míster podrá hacer rotaciones y probar cosas. En cuanto a la lesión de Gerard Piqué, dijo hemos tenido mala suerte porque Piqué ha tenido un golpe fuerte. No soy yo quien debe decidir si se ficha o no. Solo espero seguir así sin lesionarme y poder ayudar al equipo. Nos falta ser más agresivos en defensa y mejorar en este aspecto. Tenemos que mejorar todos. No solo los delanteros son los que tienen que meter goles. Somos conscientes de que tenemos que mejorar. Es un tema de todo el equipo, no solo de la defensa. Ser más contundentes y no encajar goles. Y añadió no creo que sea un problema de sistema porque al principio de temporada ganamos dos partidos sin encajar y dando sensación de solidez. Después empezamos a encajar y es más difícil recuperar las sensaciones. Pero hemos de trabajar todos juntos para mejorar porque es la más importante para ganar partidos. El galo también tuvo tiempo de hablar de la posibilidad de formar pareja de centrales con De Jong y dijo Depende de lo que hagamos en el entrenamiento. Ahora no hay muchos centrales así que puede ser que Frenkie haga de central para ayudar al equipo. Es más un tema de ayuda que de posición física. Cuando todo el mundo está disponible, él entrena como medio. Frenkie tiene mucha calidad a nivel técnico y físico y está dispuesta a cubrir esa posición porque tiene lectura de juego y cuando juega ahí lo hace bien. No tengo malas sensaciones ni me siento incómodo cuando juego con él. Esto es lo que ha dicho Klimen Lenglet que además dice que el Barcelona puede ganar la Liga 1 a día de hoy a pesar de estar a 9 puntos del Atlético de Madrid. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho también Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana. Ha hablado del rival del Dinamo de Kiev y dice A pesar de sus bajas en el partido del Camp Nou nos costó así que tendremos que mejorar para ganar el partido. Sobre el regreso de Samuel Umtiti dijo pienso que en dos semanas podremos contar con él. Lleva desde junio sin jugar. Es mucho tiempo. Sobre la situación anímica del equipo dice hay una influencia enorme en los resultados y en ese sentido no podemos estar contentos. Pero eso no quita que no tengamos ambición. Mañana es otro partido. Estamos a un paso de clasificarnos y hay que aprovecharlo. Sobre si cambiaría algo dice no estoy satisfecho. Sabemos nuestra situación, las decisiones que hemos tomado. Pero mi energía está centrada en mi trabajo. Estoy contento por el trabajo de los jugadores pero no por los partidos que tenemos. Sobre Ronald Araujo dijo es una posibilidad de que Mingueza juegue como titular. No vamos a arriesgar con Araujo teniendo en cuenta que tenemos pocos centrales. No podemos arriesgar. Sobre la necesidad de fichar un central dijo sabemos que es una baja importante y por tiempo. Estamos mirando y ya estuvimos mirando. Una de esas posibilidades es el tema del central. Hoy en día no podemos hacer nada. Si hay alguna posibilidad tenemos que hablar con el club. Sobre dar la vuelta a la situación que hay hoy en día dice en general hay que mejorar. También ofensivamente teniendo más efectividad. No solo defensivamente porque tampoco encajamos tanto. Sobre la baja de Gerard Piqué dice es una baja importante. Lleva muchos años aquí. Tiene una enorme personalidad y es una baja importante. Es triste para el equipo y para el club. Es difícil pero hay que aceptar y ver como solucionamos este tema. Por tanto chicos esto es lo que ha dicho a grandes rasgos Ronald Koeman en una rueda de prensa previa. Marcada también por la convocatoria del holandés en la que no están para sorpresa de todos Messi y Frenkie de Jong. Y es que este lunes a mediodía Ronald Koeman dio a conocer la lista de convocados de cara al encuentro que el Barcelona jugará en Ucrania contra el Dinamo de Kiev. La lista de bajas de los azulgranas de cara al duelo de Champions League es lamentablemente muy extensa. Y el técnico holandés no podrá contar con hasta 6 futbolistas por culpa de los problemas físicos. Gerard Piqué con un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Y Sergio Roberto rotura en el recto femoral del muslo derecho. Fueron los últimos en caer de cara los próximos meses. No serán los únicos en defensa ya que como decimos tampoco estarán disponibles Araujo y Umtiti. Otra baja muy sensible para Koeman volverá a ser la de Sergio Busquets que sufre un esguince de rodilla producido durante el parón de selecciones internacionales y que no estará disponible al menos hasta la semana que viene. Naturalmente tampoco estará en la lista Ansu Fati que no podrá jugar hasta el próximo mes de marzo por estar recuperándose de su rotura de menisco. La lista de convocados para medirse al Dinamo de Kiev lleva sorpresas importantes como las ausencias de Leo Messi y Frenkie de Jong por decisión técnica. Por su parte si entró en la lista de Mbélé que se recuperó de su esguince en el hombro. Así como Iñaki Peña, Oscar Mingueza y Conrad de la Fuente como miembros del filial para reforzar un primer equipo lleno de bajas. Por tanto chicos convocatoria marcada por las bajas sobre todo de Messi y también de Frenkie de Jong. Se nota que el Barcelona va cómodo en el primer lugar del grupo. Ocho puntos por encima del tercer y el cuarto clasificado. Nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la decisión de Ronald Koeman de no contar con Messi y de Jong de cara al partido de mañana? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!